Música Eso es una exposición, pues sí, es una exposición Es una exposición que quizás no es la exposición al uso clásico Que cuando hablamos de exposición entendemos como algo más como lo que hay aquí, por ejemplo Pero aquí lo que se pide es precisamente ralentizar, mirar, experienciar Empezar a relacionar las cosas que están juntas Las películas, los objetos, los libros Hay muchos libros en esta exposición Es la primera vez que veo tantos libros La propuesta artística está abierta Y el visitante tiene que completar a través de su propia interpretación de lo que hay en la sala Para crear su propia experiencia de la obra Entonces es una obra abierta, entre comillas Es una obra que a veces es más esotérica, a veces más didáctica Pero es una obra que invita a este tipo de compromiso Sí, de compromiso O sea, el visitante es activo, no es pasivo No es solamente contemplando lo que hay en la pared También tiene que tener una relación más activa con la obra Hoy, junto a ocho de los diez becarios de esta última convocatoria Inauguramos esta muestra tras 25 años de trabajo intenso y continuado de la Fundación Botín Apoyando y facilitando programas de formación Proyectos de formación, proyectos personales De más de 200 artistas Que han recibido esta beca desde diferentes lugares del mundo Y esperamos realmente que esta exposición llegue a mucho público A mucho público que con una mente abierta Con una actitud abierta Recorra estas instalaciones Y les sirvan una y otra vez de inspiración Confiamos sinceramente en que esta exposición nos ayude Y nos acerque un poquito más a cumplir la misión del Centro Botín Una misión que es aportar una nueva mirada Una nueva visión al mundo del arte Y también desarrollar, generar riqueza y progreso a través de las artes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!